¿Qué transa banda? Yo soy Jonathan y bienvenidos a Black Vapor. Y bienvenidos a Black Vapor. Pero ya regresamos y regresamos con las revisiones. Vamos a comenzar con este pequeñín de aquí, Vapor eso Osmol, que creo que tiene mucho que ofrecer. Tiene bastantes puntos positivos de los cuales verle y es un equipo muy sencillo y agradable. Para esto yo opino que mejor lo veamos de cerca. Ya estamos aquí con el equipo de cerca. Aquí podemos ver el nombre de la marca, muy conocida. Vapor eso Osmol. Por aquí el nombre del equipo, Vapor eso Osmol. Y pues bueno, realmente aquí no nos dice el color en el que viene, ni mucho menos, ya que podemos verlo desde primera vista. Por este lado, nombre. En la parte de atrás lo que nos incluye, nos incluye el equipo, un pod de 1.2 que es el único que maneja este equipo. El cable de USB, el manual de usuario y la tarjetita de garantía que vemos en todos lados. En la parte de aquí abajo tenemos el Scratch, que también estamos acostumbrados a verlo en todos los equipos. Y las típicas advertencias de no embarazadas, no uso con personas que estén embarazadas, la mayoría de edad, no tirar a la basura. Ahora sí, vamos a abrirlo. Y ya lo tenemos por aquí. Si se dan cuenta, el equipo, como les digo, lo vamos a ver desde el inicio. Para retirarlo es muy sencillo, no nos complica en absolutamente nada. Podemos ver que es totalmente de plástico, no sé si se escuche, totalmente de plástico. El pod se pone, se quita muy fácilmente. Si se dan cuenta, son pines tal cual, los vemos en todos lados. En la parte de abajo vemos el puerto de micro USB, que es el de carga. Y en la parte de aquí, con un patrón que yo creo que es muy bonito y aparte de ser muy bonito en el agarre, se siente muy bien. También tenemos el logo de la empresa que lo hace, así como el nombre del equipo. Eso es todo lo que podemos decir de esta parte de abajo, que realmente no tiene mayor ciencia. Y por acá vamos al pod. Aquí únicamente tenemos resistencias de 1.2. No tenemos nada diferente, no podemos cambiar, no podemos buscar algo más bajo, algo más alto. Esto es lo que tenemos y ya. Ahora, algo que tengo que recomendar es que para el uso de este equipo utilicemos NYXOLTS o bien lo que le llaman Fórmula POT. Que sea un líquido de preferencia 50-50. Que no pasa nada si lo utilizamos con 70-30, pero sí tendríamos que darle por ahí unos descansos entre calada y calada para que pueda absorber. Ya que la densidad puede hacer que esto tarde un poquito y nos podamos llevar por ahí un mal sabor de boca. Si se dan cuenta, aquí viene el cable. Realmente es un micro USB común y corriente. Aquí abajo tenemos, esto es importante que lo sepan, tenemos un plastiquito que de hecho aquí dice peel off. Realmente solamente hay que quitarlo, es un aislante. Pero para que no se espanten, si lo llegan a comprar y no lo saben, lo piden en línea, lo rellenan y no funciona. La realidad es que si funciona, probablemente no quitaron este plastiquito. Para el rellenado es muy sencillo. Recuerden que como supongo se han de haber dado cuenta, si chismearon bien los videos, no tengo uñas. Así que pues, en el caso de que tengan esa misma cuestión que yo, nos hacemos de nuestras medidas para quitarlo. Si no, con la uña es muy sencillo quitarlo. Rellenado, muy fácil, muy cómodo. Nos permite meter una parte del pico de la botella. Ya que esté lleno, ya saben, esperamos un ratito. Lo ponemos y a utilizarlo. Por último, por acá tenemos el manual. Si se dan cuenta, es todo muy pequeño. Perdón, esta es la de garantía. Me equivoqué. Por acá tenemos el manual de usuario. Realmente igual sigue siendo muy pequeño. Viene en chino, para los que no le entiendan al ruso o al inglés. Y por acá tenemos ya nuestras instrucciones. Realmente, como les digo, no hay mucho que leer de este equipo. Tal vez si quieren saber alguna especificación, algún tamaño. O por ahí tienen alguna duda. Tal vez si es buena idea consultarlo. Pero no pasa nada realmente. Si no, con que veas este video, vas a entender cómo se utiliza. Ahora, algo que sí debo decir. Es un muy buen paso. Es muy similar a los desechables. Pero finalmente es mejor. Es recargable en todos los sentidos. Recargamos líquido. Recargamos batería. Entonces, esto nos va a durar más que una semana. Más que un par de días. Nos va a durar, si lo cuidamos, un buen tiempo. Así que, vamos a las conclusiones. Algo más que debo decir antes de irnos a las conclusiones. Se me pasó por completo ahorita que lo andaba mostrando. Es que tenemos una batería que, aunque es pequeña, con su resistencia nos va a dar bien. De eso les voy a hablar un poquito más ya en las conclusiones. Tenemos 350 miliamperios de batería. Una batería pequeña, pero que no sufre para nada. En el pot tenemos 2 mililitros de capacidad. Realmente es como la medida estándar para los pots. Algunos se van a 4, algunos se quedan en 3. Pero, por lo general, nos vamos a encontrar con 2 mililitros. Suficiente, tal vez, para un día, para un mediodía. Todo depende de su consumo. Entonces, ahora sí, vámonos a las conclusiones. Bueno, aquí tenemos ya uno que es totalmente distinto al que les habíamos mostrado. El cual es color negro. Este es color rojito. Es el que hemos estado probando. Vamos a ver qué tal nos va de vapor. Si se dan cuenta, no son vaporadas enormes. Finalmente es un pot. ¡Ah! Si se dan cuenta, no son vaporadas enormes. Finalmente es un pot. Creo que muchas veces cuando vemos un equipo tan pequeño, viendo el tipo de equipos que estamos viendo últimamente, esperamos cosas más grandes. Les esperamos, no sé, compararlo con un tamaño de un Dotai o tal vez un Argus. Digo, este no tiene el PNP, pero cosas un poquito más grandes. Y este se pasa de pequeño. Parece tamaño, hasta más pequeño que una llave de coche. Lo cual creo que es su primer punto positivo. Que no es incómodo, incluso en la bolsita para el reloj. Así como alguna vez les comenté, para el suorín. Ahí podemos guardarlo sin problemas. Es discreto. Vaporadas pequeñas. Nos permite vapear a gusto en lugares donde no es que esté prohibido. Pero que tal vez no podemos echar el nubarrón. Es la primer ventaja que le veo. Por otro lado, para lo pequeño que es. Creo que tiene una buena batería, ya que utiliza resistencias de 1.2. Por aquí va a estar saliendo la foto del cartucho. Realmente no hay variedad. Es muy simple. No nos complicamos. Nos mantiene un buen ratito de batería, sin problemas. Buen sabor, buen vapor. Y pues creo que es un muy buen paso. Y eso es algo que sí quiero decir. Es decir, un muy buen paso para las personas que vienen de lo que ahora está de moda. Que son puffbar, masking. Todos los post desechables que hemos visto últimamente. Por aquí lo podemos estar reemplazando sin problemas. Es un muy buen paso para entrar. Ahora sí ya lo que es el vapeo ya en forma. A lo que... Vamos, no es una moda. Ya realmente es lo que todos conocemos. Y con marcas que conocemos. Ahora, lo mejor de este equipo no es creo que ni lo pequeño ni nada. Es lo económico que es. Tanto en el propio equipo como las resistencias. Todo es muy económico. Es finalmente lo podríamos llamar excesivamente low cost. Y creo que sí recibimos muchas más ventajas que en otra cosa. Ahora, puntos negativos que sí le veo. Realmente no es un punto negativo del equipo. Es algo que debemos de cuidar si queremos que dure un buen ratito. Y es que finalmente es un pot. Va en la parte de acá adentro. Entonces, con toda la condensación que vemos siempre en los equipos. Debemos estar bastante atentos a que se esté limpiando constantemente. Porque si no lo hacemos. Puede ser que se nos empiece a meter algo de líquido. Y ya saben qué pasa. Se nos va a morir el equipo. Ya no va a querer jalar. Es de calada automática. Puede que se quede pegado. Pero esto no es un punto negativo. Repito. Aquí lo que tenemos que hacer es que si adquirimos uno de estos. Es cuidarlo muy, muy bien. Creo que es todo lo que puedo decir. Material se siente bien. Se siente cómodo. A la hora de nosotros utilizarlo. Es muy ergonómico en la boca. Muy, muy cómodo. La carga, como les comenté hace rato. Micro USB. Lo que tenemos en todos lados. Carga normal. Y creo que es una muy buena opción para las personas que vienen en la transición del cigarro al vapeo. O que vienen de los masking y los puffs, como les comenté, al vapeo. O tal vez un equipo secundario. Un equipo de emergencia. Porque a todos nos ha pasado que se nos rompe el Pyrex. Se nos quema la resistencia. Tener uno de estos por ahí guardadito no es para nada una mala opción. Hasta para las personas que ya lleven años vapeando. Así que, pues bueno. Me da gusto estar por acá otra vez con ustedes. Volver a explicarles un poquito de equipos. Que si yo se los recomiendo. Claro que se los recomiendo. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que en Instagram aparecemos como black-vapor. Y en Facebook como blackvapor. Así que ya no tengo nada más que decirles. Recuerden, no renuncien a la vida. Nunca dejen de vapear. Y yo soy Black Vapor. ¡Adiós, banda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!